¿Qué tal amigos de Noctambulos? Es un gusto saludarlos y el día de hoy me acompaña una bella amiga, gran actriz, buena compañera, también fan de Noctambulos y la verdad es que estoy muy contento porque este proyecto lo pensamos para ustedes con gente con actitud y divertida. Y sin tanto preámbulo vamos a entrar con Carlita Cruz. ¿Cómo estás Carlita? Estoy emocionadísima de estar nuevamente con ustedes y bueno en esta época mundialista no se les olvide visitar tu página que es noctambulosguia.mx ahí van a encontrar los mejores lugares para ver estos partidos con sus amigos y bueno pasársela muy padre. Muy padre la verdad y el día de hoy la verdad es que hicimos un combo como el de la FIFA, ¿te acuerdas? Aquí no hubo mano negra como el de la FIFA, aquí la verdad es que a todas las personalidades eres consciente y escogiste un país que la verdad me llamó mucho la atención, que vamos a hacer un trago referente a la selección australiana, ¿no? Exactamente, este jugador australiano de 31 años que se llama Luke Winshire y bueno es defensa y juega de lateral derecho en el equipo de los Dinamos de Moscú. Exactamente y para que sepan por qué escogimos un jugador amigos es que toda la coctelera del mundial la verdad es que son tragos muy ricos con algunos ingredientes sorpresa para que ustedes se diviertan durante las transmisiones de los partidos, pero escogimos y lo enfocamos a un jugador clave de esa selección que esperamos que va ahora sí que sobresalir, ¿no? Y que va a defender muy bien a su país, ¿no? Con todas las de la ley. Muy bien, entonces ¿qué te parece si nos arrancamos con este bello trago, no? A ver sorpréndenos, ¿qué lleva? Y bueno, esto es un whisky que a mí en lo personal me encanta el whisky, lleva en una copa Old Fashion con hielo una once y media de whisky, el whisky de su preferencia. Exactamente, nosotros escogimos la del señor este que es muy famoso, el bourbon este del señor Jack, ¿no? El señor Mr. Jack. Exactamente. Mr. J. Y bueno, lleva también jugo de manzana. ¡Wow, qué sabroso! Casi hasta arriba porque le vamos a poner también un toquecito de refresco de manzana. Y como toque decorativo, que siempre es muy importante, una cereza. Y ya está, en tres segundos ya tienes un trago muy ad hoc para ver el mundial, sobre todo cuando pegue a Australia. Exactamente, y no nada más a Australia, a México, ¿no? Los invitamos a que también apoyen y más en este lugar de mezcal porque estamos en el acerrín, Carlita. En el acerrín que está en Fernando Montesioca, número 18, esquina con Tamaulipas. Es una mezcalería, está muy a gusto, muy relajado y bueno. Nosotros ahí van a ver en todo lo que pasa de este coctel, ahí van a ver varios títulos de sus redes sociales para que la sigan. Y también a las de Carlita, ¿no? Que es Twitter. Mi Twitter es arroba carlita guión bajo cruz para que me sigan. ¿Y Facebook? Y Facebook no tengo... No tienes de fanpage todavía, ¿no? No, todavía no. Vamos a creárselo, vamos a creárselo y hay que darle likes, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues voy, esa es mi próxima tarea, crear una página de Facebook. Cuando la tengamos la vamos a postear y ustedes le tienen que dar like, 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 ¿va? Exactamente, Miguel Ángel. Pues muchísimas gracias por ir... Ah, bueno, vamos a probarlo. Sí. A ver qué tal está, ¿no? Está buenísimo, está súper fresco, sobre todo. Muy bien, a ver, ¿me invitas? Claro que sí. Sí, ¿no? No, 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 está bien, está bien, vamos a ver. Y ¿sabes qué? Yo haría lo mismo que tú porque tienes muy buena mano, ¿eh? Te quedó increíble, Carlita, la verdad, ¿eh? Oye, pues muchísimas gracias. No se les olvide en octambulosguia.mx, arroba carlita-mx. Ahí está. Y arroba Miguel Ángel. Yo tengo yaguemx. Bueno, yague, pues sin las diéresis yaguemx, ¿no? Pero ahí si me quieren dar follow, se los agradecemos, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias y que pasen un excelente día. Exactamente. Carlita Cruz, Miguel Ángel Yagüe, seguimos aquí en el Mundial 2014. Chao.